Capítulo 4. Nueva escuela pública orientada a la liberación. Incremento presupuestal del 3,5% al 10% del PBI para la educación. Tras una declaratoria de emergencia del sector educación, la asignación presupuestal debe incrementarse de manera valiente e histórica mínimamente al 10% del PBI. Caso contrario, todo logro será efímero, parcial o fallido. ¿Qué significa aumentar al 10% del PBI? El PBI del Perú, el año 2018, fue de 225.259 millones de dólares. El Estado peruano actualmente asigna de este monto el 3,5% a la educación pública, por lo que el monto que corresponde es de 7.884 millones de dólares. Una acción revolucionaria asignaría el 10% 22.525 millones de dólares, es decir, 72.082 millones de soles. Este incremento garantizaría mejor infraestructura, equipamiento, aumento de sueldo para maestros y administrativos, activos y pensionistas del sector educación. Estos esfuerzos incluyen a la educación en todos sus niveles inicial, primaria y secundaria. También superior, no universitaria y universitaria. El dinero que permitirá incrementar este monto debe salir directamente de la renegociación en el resparto de utilidades o ganancias a favor del Estado peruano y de las reservas. Programa Perú Libre de Analfabetismo Existen 2,7 millones de analfabetos en el Perú, por quienes el Estado peruano no tiene mayor interés. Habita mayoritariamente el Perú profundo, la sierra y la Amazonía. El 84% son mujeres, lo que pone en evidencia una secuela cultural machista de nuestra sociedad. Todos ellos, sin excepción, viven en condiciones de explotación. Nuestro gobierno declarará en emergencia esta problemática y creará el programa Perú Libre de Analfabetismo, movilizando un promedio de 50.000 jóvenes maestros por un lapso de 3 a 4 años, cuya misión es la erradicación total del analfabetismo, y culminado, él mismo, se implementará un programa de post-alfabetización con los mismos docentes. Para que este programa sea exitoso, debemos prepararnos para enfrentar factores que conspiren su éxito, como la accesibilidad, terrorismo, narcotráfico, inmigración, súbita, inmigración laboral, asistencialismo, insostenible económica, interés económicos de ONG, machismo, problemas audiovisuales y conspiraciones políticas. Nuestro país asiste a una de las vergüenzas mundiales más grandes por tres razones, ocupar el último lugar en comprensión lectora y racionamiento matemático, mantener 2,7 millones de analfabetos en plena era del conocimiento, y haber hecho de la educación un servicio mercantil, lejos de ser un derecho socialmente heredable. La educación sigue siendo clásica, hasta en el propio sector público. Por ejemplo, para determinada clase social que se educa en el Colegio Presidente de la República, se invierte anualmente por estudiante la suma de 12.000 dólares, mientras que en la escuela pública regular se invierte 400 dólares. Nuevo currículo nacional, regional y local. Un currículo que forme ciudadanos con identidad nacional, autoestima, solidarios, dignos, íntegros, autónomos y revolucionarios. Con los estamentos docentes, estudiantil y popular, debemos formular un nuevo currículo nacional, rector, que descolonice la cultura, la historia y la ciencia, y a partir del cual se diseñan el nuevo currículo regional, NSR, y el nuevo currículo local, NCL, en consenso con los gobiernos regionales, municipales y comunidades, orientándonos al rescate de nuestra cultura contemporánea y ancestral, cimentarlo en valores y principios, implementar el estudio de la historia regional, educación medioambiental, restauración de la educación física, restauración de los recursos de filosofía, economía política, geopolítica y artes, implementar la educación tributaria, implementar la educación empresarial, implementar la educación turística, implementar la investigación científica, e implementar la enseñanza de la lengua materna u originaria. Escuelas de educación especial. Los peruanos nacidos con alteraciones físicas y psicológicas, merecen una atención especial para su educación, y con ello poder garantizarles una mejor calidad de vida, y autosentimiento futuro. La educación debe darse a nivel inicial, secundario o superior. Este tipo de centros educativos deben masificarse en todo el país y recibir apoyo económico contundente del Estado peruano. Históricamente, esta población ha sido desatendida, especialmente en las provincias y distritos de nuestro país. Especialización de la educación secundaria. Algunas escuelas podrían especializarse a nivel de la educación básica regular, en artes, música, deporte, técnicos, intercultural, ciencias y humanidades, etc. La nueva escuela debe identificar las capacidades y vocación de cada uno de los estudiantes para potenciarlos al máximo. Paradójicamente, en el país se ha privilegiado la especialización secundaria solo en las líneas militar y religiosa, y eso tiene un fin, el mantenimiento del establishment. Universidad estatal de educación en cada región. El Estado peruano debe garantizar la construcción y funcionamiento de una universidad estatal de educación en cada uno de los departamentos del país, garantizando de esa manera la calidad educativa en todo el país, ingreso masivo, educación de calidad y ejercicio docente decoroso. La universidad peruana debe fusionar su formación con la cultura, el deporte y el trabajo manual. Solo así contribuirá a formación integral para la sociedad. No se necesita formar tecnócratas, que no mediten al servicio de quien ponen sus servicios. Necesitamos revolucionarios que conduzcan sus esfuerzos profesionales al engrandecimiento de la patria. Ingreso libre a la universidad peruana. El ingreso libre a la universidad debe ser un derecho en el país, así como se conquistó el ingreso libre y gratuito a la educación secundaria. El ingreso restringido es propio de países subdesarrollados, quienes utilizan las profesiones como medio para el ascenso social y económico. Frente a esta falencia pública, el Estado neoliberal dio la libertad a los empresarios privados para crear universidades sin fines de lucro. Cuando en realidad se convirtieron en universidades de lucro sin fin, exonerándolos de todo tipo de impuestos y enriqueciendo a sus dueños. La degeneración moral llegó al máximo creando entidades privadas dentro de una entidad pública como las CEPRES, cuyo fin supremo es el lucro de las autoridades universitarias. En una primera medida estamos en toda la capacidad de duplicar el número de estudiantes universitarios en el país, utilizando la misma infraestructura en las horas nocturnas y ampliando los gastos corrientes para el deporte docente. Servicio militar voluntario con universidad Los estudiantes secundarios que no logren el ingreso directo a la universidad peruana podrán optar voluntariamente al servicio militar durante un año, al término del cual podrán escoger la carrera universitaria que ellos elijan en las universidades públicas, según orden de mérito. La moral del ejército peruano se elevará indiscutiblemente porque para ser soldado habrá que culminar la educación secundaria. Asimismo, el soldado no puede estar ajeno, aparte de la formación militar, a la permanente preparación académica de calidad, porque finalmente te vendrá el futuro científico peruano. Sistema de becas universitarias extranjeras Nuestro país debe garantizar un número mínimo de vacantes para becarios extranjeros de pregrado en nuestras universidades procedentes de países tercimundistas. El aporte peruano a la juventud mundial hará que nuestro país se inserte en una cultura internacionalista, conllevando a que se formen profesionalmente, aprendan y difundan nuestra cultura y que nuestro Perú tenga una presencia humana y solidaria mundial. Adicionalmente, debe generarse un plan de intercambio estudiantil. Educación evaluada multilateralmente. Analizar desde todas las aristas todos los fenómenos que involucran la formación del educando que, además del NSN, NSR y NCL, deben incluir a los medios de comunicación como radio, TV y prensa escrita, para lo cual apremia una ley de medios y no confundir libertad de prensa con impunidad, detectando y eliminando todo elemento que distorsione la política educativa y la mente de nuestras generaciones, como la famosa radio y TV basura, que se transmiten en el país. Incremento de sueldos al magisterio activo y pensionista. El ejercicio del magisterio debe ser mejor recompensado en el país, material y espiritualmente. No hay otra fórmula que garantice la transformación de la patria en busca de mejores condiciones de vida para todos. Los sueldos del magisterio pueden ser duplicados en un primer intento e ir mejorando paulatinamente a partir de la renegociación del reparto de las utilidades o la nacionalización de nuestros recursos naturales. Este incremento de sueldos al magisterio debe ir parejo a una mejor supervisión de la labor docente. El gas de camisea, como pan de la educación, el verdadero impuesto anual entre el canon gasífero, regalías e impuestos a la renta, que debe cobrarse por la explotación del gas de camisea, asciende a un monto de 23.000 millones de dólares. Este recurso se compra al Perú a 0.54 dólares, el millar de pies cúbicos, pero lo revenden en el extranjero entre 10 y 14 dólares. El impuesto que actualmente pagan es de 1,135 millones de dólares y debería ser 23.000 millones de dólares a precios de mercado. Esta última cifra es cuatro veces más el presupuesto de la educación actual, con lo que se podría cuadruplicar todo lo concerniente a este sector. Así, el gas de camisea se convertiría en el pan de la educación peruana. Derogar la ley de reforma magisterial, ley que ha sido redactada con espíritu neoliberal, conllevando claramente a la educación peruana por el camino privatista y mercantilista, favoreciendo una educación privilegiada de ciertos sectores sociales en detrimento de las mayorías y al despido masivo de los docentes. Nuestra propuesta es por la promulgación de una nueva ley de educación que garantice la gratuidad de la enseñanza. Rompe el interés mercantil, que llegue masivamente al pueblo con alta calidad conforme al avance mundial. Reposición de maestros despedidos. Todos los maestros despedidos, de manera irregular por políticas de racionalización neoliberal, deben ser repuestos en sus respectivos centros laborales que anteriormente ocupaban. Un país que detenta cifras alarmantes de analfabetismo no puede darse el lujo de desperdiciar recursos humanos especializados en la materia. El año 2019 bordeaban las cifras de 20.000 y se mantiene sin mayores cambios. Dependencia de los recursos finitos a los recursos infinitos. Es imprescindible que en el mundo actual el pueblo comprenda que nuestro futuro como nación debe acondicionar el salto de nuestra dependencia de los recursos finitos, gas, petróleo, minerías, etc. A la dependencia de los recursos infinitos, ciencia, tecnología e innovación. Para lograr este último es necesario invertir en educación de calidad a todo nivel. Según Correa, la inversión debe empezar desde el vientre materno. Caso contrario, estamos condenados a la ignorancia y la dependencia colonial.